Y nos vamos ya a Casa Rosada, llegó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de este aniversario de la Revolución de Mayo, está realizando un homenaje muy particular, homenaje a aquellas personas que desarrollan en el marco de esta pandemia las funciones y actividades esenciales, médicos, docentes, medios de comunicación. Vamos en vivo, Casa Rosada, el Presidente, y un homenaje muy particular. Como nací yo, cuando llegué al alba, viviré, viviré. Tus palabras son fresco manantial. Sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegué al alba, viviré, viviré. Han costado del olvido, mis sueños madurarán, Levantando en luz, florecidos. Cuando llegué al alba, viviré, viviré. Cuando llegué al alba, viviré, viviré. Muy bien, en vivo, en directo, entonces, desde Casa Rosada, allí el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a reconocidos músicos y representantes de aquellos sectores que están cumpliendo trabajos esenciales en esta cuarentena. Veíamos a un bombero, veíamos a una docente, también a efectivos policiales, de la Fuerza de Seguridad, también de Salud Pública, que estaban presentes allí en uno de los salones principales de Casa Rosada, en este homenaje, merecidísimo homenaje, que está realizando el Gobierno Nacional, Presidencia de la Nación, a estos trabajadores que cumplen funciones realmente importantes en esta cuarentena con reconocidos músicos.